Lamentablemente hoy el deporte de la provincia se encuentra de luto, triste. Se ha visto en las redes sociales la conmoción que se ha vivido toda esta situación, el suicidio de Iván, que dejó su huella representativa dentro del deporte y más precisamente en el hockey. Sí, en el hockey pista. Él es Iván Muñoz, un joven, 20 años, y un crack del hockey, ¿no, Dani? Porque la verdad que con su equipo, pero también estuvo incluso en la selección argentina, ¿no? Así es. Fue bicampeón nacional a nivel clubes con Suaya Rugby Club, a nivel nacional con la provincia también, campeón binacional. Fue preseleccionado en la selección argentina durante los trabajos que se realizaron. Es justo la foto de los folinos. Esa foto es de esa época, en el mes de diciembre, fue la preselección de lo que fueron los preparativos, los trabajos rumbo al Mundial de Bélgica, que se iba a disputar en febrero de este año, que se terminó suspendiendo por cuestiones sanitarias y que lo dejó ahí en el camino. Lamentablemente no quedó en el final, pero dentro de los seis folinos representantes en la selección argentina, uno era él, un gran compañero, según remarcan en las redes sociales, precisamente su club, en el comunicado que lanzó mencionaba estas palabras, Un chico amable, atento, respetuoso, un amigo fiel como pocos, leal a sus colores, siempre con un mate, un abrazo, una palabra de aliento, un consejo. Un amor especial por su entrenador, un respeto único, un chico que vino de Toluín y eligió este club y nuestra familia como la suya para quedarse para toda la vida. Con eso despedían a Iván y remarcaban esta situación, sus compañeros mismos, otro de los jugadores estrellas, podremos decir, de Tierra del Fuego, Juan El Leisegui, también muy conmocionado con esta situación, muy triste. Compartía también en sus redes sociales una última asistencia que tuvieron en cancha. La verdad, estilos únicos, irrepetibles, que lamentablemente el deporte de la provincia se queda sin él. Pero no solamente se destacó en el hockey, tuvo pasos por el fútbol, de cancha grande, el fútbol 11 en Buenos Aires, quedando en el club Atlético Tigre. También inició su camino deportivo de muy pequeño en el taekwondo, pero se destacó y se conoció en el último tiempo el desarrollo que ha tenido en el hockey indoor, en el hockey pista de Tierra del Fuego, y la comunidad del hockey, los distintos clubes también acompañando en este dolor. Sí, hoy se vio en las redes sociales el acompañamiento de todos los clubes, tanto de Ushuaia, donde él jugaba, era de Toluín, también participó de la escuela municipal de Toluín, y los de Río Grande. Y era más conocido como Bam Bam, así que tenía su apodo allí en el hockey. Y la verdad que, bueno, está bueno recordarlo así, ¿no? Ver como cuando jugaba, esos giros que realizaban, de los pocos que lo pueden hacer. Los jugadores, sus compañeros lo entendían mucho, Dani, obviamente estas decisiones que se toman, porque toda esta semana estuvo entrenando, incluso en el club, para empezar la liga. Liga que lamentablemente, bueno, tendrá un parate, ¿no? Así es, la Federación de Hockey de Tierra del Fuego, en su comunicado en el día de hoy, mencionaba, la Federación de Hockey comunica a la comunidad deportiva de nuestra institución, que se declaran cinco días de duelo, y también queda suspendida la primera fecha y el inicio del campeonato, que va a ser este fin de semana, y que lamentablemente, bueno, con esta noticia, se ha postergado. Bueno, lamentable estas noticias. Sin duda es el saludo aquí para la familia, su padre además es concejal de Tolwin, así que el saludo.